Las altas temperaturas de esta ola de calor pueden provocar algunos riesgos para las personas más vulnerables. Es por ello que Cruz Roja está promoviendo una campaña para recordar consejos para mantener más fresca la vivienda y de autoprotección. Una de las formas más efectivas para combatir el calor es mantenerse bien hidratado y beber agua, así como evitar el consumo de bebidas que contienen cafeína y alcohol y las comidas copiosas. Recuerda hidratarte, hacerlo frecuentemente, no esperar a tener sed para hacerlo, sino coger ese hábito e incorporarlo a tu rutina diaria. Comer fruta de temporada, comida de temporada, gazpacho, fruta, zumos, evitando las comidas copiosas y en esas comidas, en esos almuerzos, esas cenas, aprovechar para seguir hidratándote. Respecto a la vivienda, es importante ventilar las casas por la noche siempre que la temperatura exterior esté más fresca y durante las mañanas mantener las ventanas cerradas. En tu vivienda, para aliviar el consumo energético, si tienes aire acondicionado y mantener la temperatura, una temperatura adecuada en tu casa, es importante en esas horas centrales del día. Puedes bajar las persianas, mantener así la casa, a pesar de que tengas que airearla frecuentemente. Las personas que corren mayor riesgo de verse afectadas por el calor son las más pequeñas, los mayores y con afecciones crónicas de salud, las que trabajan al aire libre y las que viven aisladas. Por ello, Cruz Roja señala la importancia de estar pendiente de los posibles signos de deshidratación. Y también, muy importante, estar pendientes, atentos o atentas a nuestras personas mayores. Llamarlas, estar pendientes, saber cómo están. No perder esa atención para que podamos ayudarla o servir en lo que necesiten. También es aconsejable usar ropa ligera de colores claros y que transpire, así como sombreros o gorras y un calzado cómodo. Además, también es recomendable prevenir los efectos del sol con gafas adecuadas y cremas solares.